Como ya es costumbre, desde hace varios años la Fundación Bandola convoca a la ciudadanía de la ciudad y la región al acto de socialización del Festival Bandola. En la noche de ayer le contaron acerca de un centenar de presentes en el Auditorio Oscar Toro Echeverry, lo referente a la realización del evento del presente año. Digamos que este es un momento muy importante para el festival porque es ya como rendir cuentas a la comunidad previas de los avances y prepararnos para recibir este evento que cada vez adquiere más importancia, cada vez es un evento que se va posicionando más y que la comunidad también se va empoderando mucho más de él. Sobre la cantidad de participantes del Festival Bandola 2019, María Elena Vélez Arias también le expuso a los asistentes cómo llegan esos artistas al festival, el manejo logístico que se utiliza para posibilitar esa presencia anual. 39 agrupaciones de todo el país, de las 39 agrupaciones hay 12 que son las de planta, son 12 agrupaciones que todos los años están y las otras son agrupaciones que vienen por primera vez al festival. Va a ser una versión muy bonita, una versión muy sobria, una versión donde va a haber una gran variedad, todos los eventos están, se perfilan pues muy bien y pues está como los principios del festival lo rigen, la diversidad está por encima de todo y la calidad también, así que vamos a tener para todos los gustos música este Festival Bandola 24. Hace varios años el Festival Bandola ha tenido la asistencia de artistas internacionales mediante convenios con el Festival de Cosquín en Argentina. Dos artistas invitadas de Argentina, una de ellas es Silvia Barrios, ella es una mujer pues que tiene un gran bagaje musical, es una mujer que hace música ancestral, una música bastante bonita, bastante novedosa, es una música ancestral pero está también mezclada con sonidos contemporáneos y también estará el dueto Rivera Santos que es también un dueto de Córdoba-Argentina, muy buen dueto. El Festival Bandola versión 24 tendrá una presentación especial en la capital de la república para que los sevillanos y demás personas disfruten de la presentación de dos grupos que vienen al festival. En la ciudad el prebandola se cumplirá el sábado 20 de julio y se le extiende la invitación a la comunidad. ¡Gracias!